Bueno mis amores, aquí tenemos un pie de calabaza, tenemos un sweet potato, tenemos un cheese cake por aquí, tenemos un pumpkin in the cheesecake y tenemos uno de apple pie, miren todos los postres que hay en esta casa para celebrar el día de acción de gracia, así que tenemos la mesa preparada por ahí, después tenemos el wincito, ahí tenemos a Ale, aquí tenemos el pancito que es la mantequita para el horno, y el invitado especial, mirenlo ahí, de show, de show, esto va a ser mire, de show, una ensalada de papa y un arrocito con gandula, así que vamos a estar, mire, mire, disfrutando de este día de acción de gracia, dándole gracias a mí por la bendición de este año, por los años pasados, por todas las cosas que nos han pasado, así que bendiciones para todos, que tengan un día de acción de gracia, es fenomenal y bien familia, y perdonen que tuve que quitar el video del pavo, pero después lo voy a estar poniendo, es que, después de que estaré contando. Bueno, miren, lo voy a quitar el pavito, miren que rico se ve ese pavito rellenito, uuuh, te voy a estar esperando por ese pavo, mire, todos hay gente por ahí, te están esperando por el pavo. Bueno, miren, ustedes no van a creer lo que estoy viendo por mi ventana, vamos a ver si ustedes pueden captar este videíto. Miren, yo estoy hablando con mi prima, y mire por la ventana, porque vamos para ir a casa de mi hermano, ¿verdad? Me iba a bañar, pero mi prima me llamó, un saludito por allá, por Madeline, en Massachusetts. Y le digo, Madeline, mira lo que estoy viendo por la ventana, miren, mis amores, es una gallina. Mira, yo, estamos en día de Thanksgiving, hoy es noviembre 24 de 2016, pueden ver, ¿verdad? Por ahí, como está, esta es la parte de atrás de mi casa, ahí está, pueden ver, ¿verdad? Y me dice, cielo, está hermoso, pero me llamó la atención que yo miré por la ventana y veo esa gallina. Y yo dije, y por allí, si pueden ver allí, está la casita, ¿verdad? Eso es como donde tienen la gallina. Pero miren, una gallina aquí en Colorado, en un patio de una casa. Ay, no, pues yo, quiere decir que si ella tiene una gallina, yo me voy a comprar un pollito. Un pollito para criarla, porque me de huevitos en verano. Ay, sí, ay, sí, voy a poner mi, como dice mi, 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 ay, mi jastra. Ay, sí, voy a poner, miren, esa gallina me tiene, me tiene a mi, ay, miren, anonadada. Pero yo creo que ella camina para acá, ahí está, ajú, está caminando. Quiero que salga, quiero que salga más. No sé, mírela ahí, ¿ves? ¿La ves? Ajú. Es una gallina, no es un gallo, es una gallina brown. Mire qué bonita está la gallina. Ajú. Ay, señores, una gallina en Colorado. Mire, es un patio de una casa, pero yo sé que las tienen las granjas, pero... Y ella está buscando en todas las piedras. Mira a ella. Guau. Ni sabía que la señora tenía mi vecina. Voy a hablar con mi vecina a decir, vecina, como dice el dominicano. Óigame. Esa pollito, chicken, gallina. Y esa gente que usted tiene ahí en su casa. Guau. Bueno, si sale para afuera le toma otro mini, mini, mini. Para ponérselo. Mira, mira el pajarito tomando agua allí también. De esa, mírelo. Mira, mira otra, mira otra, mira otra. Ay, son dos gallinas. Mira. Ah, no. Sí, mira. Ay, sí. Mira, sí tienen dos gallinas. Mira esa, ¿dónde viene? ¿Ese era el gallo o la gallina? No, una gallina. Mira. Miren, tiene dos gallinas. O sea, ¿qué quiere decir? Y yo creo que tiene más en aquella casita. ¿Usted ve esa casita? Yo creo que allí hay más gallinas. Mírala. Mira, ven para acá, me vas a visitar. Ay, Dios mío, mira. Así que, mis amores, me voy a bañar porque mi hermano me está esperando. Nos vemos. Que tengas un buen día de San Valentín. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Yo me quedé aquí viendo la gallina, pero me tengo que ir a bañar. Bye. Tenemos el Dincito. Díganme cómo quedó. Ahí lo está probando el Dincito. Dincito tiene como tres. Tres ahí. Dime cómo quedó el cheesecake. Mamá, se llora de dos. Ok, aquí tenemos a Eric. Y él se estaba comiendo el cheesecake. Y me dijo que de todos los que probó, que trajimos, le encantó este. Este es de calabaza con cheesecake. Le voy a estar haciendo después un videíto de ese. Fácil y sencillo. Y él dice que ese le encantó. Y según él dice. Y después el pumpkin pie. Y después el pumpkin pie. Este es mi pumpkin pie. Como pueden ver, este fue que yo hice ahora para... No, por for real. Se hizo bien en mi historia. Y este, cuando probó, estaba llorando porque... No, el cheesecake, el cheesecake estuvo demasiado. That makes memories right there. Y aquí tenemos el cheesecake. Así quedó, ¿verdad? Mi cheesecake. Así es, espero que les guste. Compartan este video con amigos y familiares. Nos vemos, mis amores. Perdónen, este video... Tienes un buitito al frente porque ahorita estaba llorando porque dice que trajo memoria de su exnovia. Mirá, 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 muchas gracias. Dice, estaba delicioso. Y este es el preferido de Eric. Este es el de cheesecake con calabaza. Después le voy a estar haciendo un videíto. Mis amores, aquí tengo el trincito que se estaba comiendo el cheesecake y casi llora. Y esto es una entrevistita para él. Dime, ¿qué tú dijiste? No, mira, no, mira. En verdad te quedo brutal. Yo digo que a cualquier hombre tú lo enamoras con esto. No, en verdad. ¡Yes! En verdad que sí. En verdad que sí. Yo ahora mismo me caso contigo. Yo ahora mismo por esto nada más. I'm not even kidding. Así que mis amores, miren, hace el cheesecake que quedó delicioso. Y Edwincito tenía su novia en Puerto Rico que lo hacía su cheesecake. Cuando él vio ese cheesecake se enamoró y cuando lo probó, sin mentirle, mire, estoy delante del señor. Casi llora. Los ojos se la guardaron. No, lloró. ¿Lloró? Lloró. Aquí está. Diga, lloró. Lloró. Lloró y yo estoy dispuesto después de probar todo esto, de hacer cualquier cosa que me pida ella. ¡Guau! Pues mire, vamos. Eso, mire. Pues mire, la entrevista a las mujeres que estaban, mandarle un saludito a Erika, a esas muchachas. Que estaban preguntando por ti. Mire la chiva de Eri. Le van a solos. Mire la chiva de Eri. Ya le está yendo lo... Esperen en diciembre, después que Eri vaya a ver a su niña. Recuerden que él tiene un compromiso con ustedes de cortarse el pelo y... Pero él dice que no se lo va a cortar completa. Simplemente se va a dar con un candadito porque es a petición de las muchachas que no quieren que se corte toda la barbita y que se corte el peito un poquito. Pues para esas muchachitas, ¿verdad? Él le tiene pronto un video. No lo están viendo mucho en mis videos porque recuerden yo me mudé y Eri vive con mi hermano. Pero de vez en cuando va a estar en los videos cuando pase por allá, ¿verdad? Y cuando yo corte dinero va a estar... Así que esperen ese video para el mes de enero. Enero, ¿verdad? ¡Sí, next year! ¡Sí, next year! Pero no, para la barba, que es para enero. Pero sí, pero los videos otros van a estar por ahí. Así que mis amores, no se olviden de mandarles, ¿verdad? Los que quieran concursar en el concurso que tenemos. Que estamos haciendo un concurso para las muchachas solteras. Después que se despeite la barba. Para las solteras. Así que mis amores, mire, y aquí está el galán este también. Que está soltero porque va para Puerto Rico y allá están esperándolo como 10 mujeres. Lo vamos a hacer cocinando pumpkin cheesecake. ¡Uy, verdad! Eso vamos a hacerle eso. Así que vamos a hacerle eso. Así que nos vemos mis amores. Yo digo lo que diga y hasta la próxima. Bye. Ahí está. ¡Punking cheesecake! Ahí está, ahí está, ahí está. Así mismo la verdad. ¡Wow! ¡Oh, man! ¡Hola, mis amores! ¡Estamos con ustedes! ¡Y hoy en el... ¡Hala! ¿We need time to cool down? Ok. ¿Qué es el... ¿Qué es el... ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? ¿Qué es? ¿Qué es el nombre? Oh, Rocky. ¡Vamos a ver aquí! Rocky, Rocky. ¡Vamos a ver el... ...channel. ¿Y tú ves a todos aquí? There's like 99 channels. ¡Look, look, 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 look at that line over there. This is... Viernes Negro. Así que estamos a todos los que esperando, ¿verdad? Que empiecen la pinta, así que... Voy a grabar un poquito, pero tengo un poquito de batería, así que regreso ahorita. Bueno, Viernes, Black Friday, meet the people, buy stuff. ¡Hey, ¿qué es eso? ¡Hola, Facebook! ¡No, YouTube, YouTube! ¡Hola, YouTube! ¿De dónde estás? ¡¿De dónde estás? ¡Colorado Springs! ¡Guau! Bueno, amigos, les quiero decir, mire mi carro. Esto es todo lo que compré. Miren, miren eso, miren eso, todo eso. Y le estoy diciendo que la gente aquí estamos en Viernes Negro, Black Friday, y la gente es bien calmada, bien organizada, no, no tira a la gente al piso, no hacen sus estándaros. Realmente me asombré de cómo la gente aquí en Colorado. Miren, aquí está en especial, tenemos en muchas ventas, precio es muy bueno, $9.76, así que ustedes pueden observar, ¿verdad? Aquí está lo de Crisma, por eso no está en especial, $39 pesos la olla, realmente es fabuloso. Me encanta, la gente tiene los carros llenos. Así que, mis amores, nos vemos para la galatería, así que un pedacito del Viernes Negro aquí en la ciudad de Colorado Springs. Así que, nos vemos, que más bendiga, bye.